A través de un comunicado del Club Cruz Azul, oficializó la contratación del peruano Juan Máximo Reynoso Guzmán como nuevo entrenador de la máquina cementera para la presente temporada. Cruz Azul da la bienvenida al profesor Juan Máximo Reynoso Guzmán como nuevo director técnico. Arranca el comunicado del Club Mexicano. Luego se agrega, estamos convencidos de que después de haber tenido grandes experiencias en tu país en el fútbol mexicano, vuelves a casa en un momento muy importante en tu carrera. Sabes lo que significa portar con orgullo nuestra camiseta, de la exigencia y del compromiso que tenemos de darlo todo por nuestra afición. Finalmente se remata diciendo que esperemos que con mucho trabajo y disciplina, acompañado de este gran grupo de jugadores y el apoyo de la gran familia celeste, busquemos en todo momento los triunfos y el tan anhelado campeonato. Reynoso viene de dirigir a Puebla, que llegó a semifinales de la Liga Mexicana y antes se puso el buzo de los clubes Real Garcilaso, Melgar, campeón nacional 2015, Cruz Azul, Hidalgo, Sporting Cristal, Juan Aurich, universitario, campeón nacional 2009 y Bolo Gnesi, campeón en la clausura 2007. Y por otro lado, con gol de delantero nacionalizado peruano Gabriel Costa, Colo Colo sumó tres puntos importantes en su lucha por zafarse de la zona de descenso al superar en calidad de visitante por 1-0 a Antafogasta. El único gol lo convirtió Gabriel Costa cuando se jugaban los 33 minutos de juego. Con esta victoria, Colo Colo sumó 25 puntos. Y si bien aún se mantiene en la última vacasía del torneo chileno, solo dos unidades lo separa de Deportes y Quique. Cayó ante Everton en esta jornada, que marcha en la antepenúltima casilla de la Liga Chilena. La gente Colo Colina se viene recuperando poco a poco en el torneo chileno. Por lo pronto, en sus tres últimos compromisos, sumó 7 puntos, producto de sus victorias ante Unión Española y Antafogasta y su empate frente a la U Católica.